Yeah Juanca Jejeje Follow me now Yeah Ya que corre la pista pa que caiga Dice Esto es pa los raperos de corazón Dice, oh yeah Once again, el de los versos como M&M, pero con el swaggy de 50 cent, dando una vuelta por toda la city en un Mercedes Benz, dándole a la verde y no estoy hablando de la Henny Ken Dice The Real Gang Staché Fumando como un hitter, los enredo como si estuvieran jugando twister De estos nenes no me dicen profe, me dicen mister, leyenda como Dr. J Yellow Seven y Cecil, sabes que la tengo y la pongo, y quitarme un rebote es quitársela muy tombo, yo me cuido de los biombos y los tombos, soy el rapero más completo, y esta te la dije, yo no te la dijo el chombo, ando con los bomboclots con la Yersel Antajo, con la Nyes B no corre skate, como Tony Ho Ta mordido porque subí de negra a la Yersel Antajo, y tengo la Beyoncé Yersel Antajo y explosión, como B Cosi dice jajajajajaja jajajaja